Debemos dejar claro que no ha habido ningún argumento que nos sustente por qué está deteniendo eso. Así reaccionó el partido Gana tras conocer que en la plenaria de esta semana los diputados de Arena y el FMLN no darán sus votos para financiar el Plan Control Territorial. Guadalupe Vázquez dijo que el entrampamiento de los fondos es una estrategia de la oposición. Una forma de querer ellos entrampar para ver que el gobierno cede, algo que no debe de ser así, porque si hay una investigación contra diputados de Arena, si hay un problema interno que está viviendo, no es responsabilidad del presidente ni es responsabilidad de otros partidos para que ellos no puedan resolver sus diferencias. El FMLN insiste que aún no hay claridad en el destino de los fondos. Señala que la negociación está en riesgo tras conocerse que una de las empresas ofertantes de tecnología a la PNC financió el viaje del viceministro de Seguridad en un avión privado en México. Sabemos que ahí van 25 millones, un poquito más de 25 millones en el tema de videovigilancia y se ha dado a conocer que el viaje, aquel tan polémico que incluso las mismas autoridades se negaban a informar quién lo había financiado, fue financiado por una de las empresas que se dedica a vender este tipo de bienes y servicios. Entonces ahora tenemos un elemento más en la mesa de discusión. El único aliado de Ghana es el PCN, pero la aritmética legislativa no alcanza para conseguir los fondos para continuar financiando el Plan Control Territorial. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez, Madrid.